Muy buenas todos, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y en esta ocasión les traigo por aquí un video de Pokémon Espada y Escudo que bueno, ya tengo muchas ansias de que salgan estos juegos, ya están a punto de salir, a puntísimo, porque el lanzamiento global es el 15 de noviembre y por fin vamos a poder disfrutar de estos juegos y pues sinceramente yo soy bastante fan de Pokémon, ya se los había comentado en algún que otro video y pues muy probablemente los suba por aquí al canal este juego, así que bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que traiga este juego al canal si van a ver mis aventuras en la nueva región, si van a ver mis aventuras con los nuevos Pokémon, porque la verdad estoy muy emocionado, sinceramente por eso hago este video simplemente para avisarles y pues tengo en mente un montón de cosas que podemos hacer con este juego podemos jugar entre nosotros, entre suscriptores, a lo mejor hasta hago un grupo, no sé, de Facebook, de Discord para jugar Pokémon o para jugar otros juegos, no lo sé, déjenme aquí abajo en los comentarios todo lo que les pase por la mente porque la verdad estoy pues hoy con demasiada, demasiada emoción, no sé que me tomé, que estoy pues a tope así que bueno, sinceramente ya se ha filtrado todo lo que hay que saber sobre este juego pero yo no les voy a poner esas cosas, esos spoilers los carga el diablo así que bueno, yo ya he visto pues la Pokédex completa por decirlo así o lo que se sabe hasta el momento hay formas Gigamax de algunos Pokémon bastante clásicos, de hecho a lo mejor por aquí los vemos en este trailer o en esta recopilación de trailers y pues por aquí podemos ver que se ve hermoso este juego se ve bastante genial, aunque todavía como que le hace falta mejorar esto viene siendo como un cambio a la nueva generación, a la Nintendo Switch y pues todavía están como que asentando las bases de lo que será Pokémon pues en los próximos años, ¿no? y bueno, aquí está Pokémon Espada y Pokémon Escudo que van a estar disponibles a finales del 2019, obviamente este trailer creo que salió hace bastante tiempo y por eso en ese trailer todavía no decía la fecha exacta, es el 15 de noviembre ya tengo apartados mis juegos porque bueno, me compré la versión, bueno, me compré el juego que trae los dos juegos a ver, no sé si me di a entender, bueno, el caso es que me compré los dos juegos, ¿eh? de Pokémon Espada y Escudo y pues no sé, a lo mejor se puede venir un sorteito por aquí en el canal pero solamente si es muy apoyado, si veo pues por aquí un montón de compartidas cuando subo el juego este si veo que les llama mucho la atención, pues podría ser un sorteo suculento de Pokémon Espada y Escudo porque no, o sea, si ustedes me apoyan, yo los apoyo a ustedes, ¿no? es aquí como que un... una ayuda mutua, ¿no? y pues miren nada más, se ve sorprendente el juego, ¿eh? y todavía aquí no había muchos detalles, todavía estaba en fase de testeo, por así decirlo la versión final del juego promete que va a ser bastante genial y bueno, ya saben cómo son los haters de Pokémon también hay algunos haters que pues siempre van a ponerle un pero, pues, a los juegos, ¿no? pero, este, estoy seguro que esos mismos haters que siempre están diciendo yo no voy, yo no me voy a comprar ese juego yo jamás me compraría ese juego seguramente sean los primeros que lo compren, ¿eh? sinceramente, estoy casi seguro o tal vez son haters porque no tienen Nintendo Switch o no tienen Switch Lite porque ya salió la Switch Lite, ¿verdad? creo que sí bueno, el caso es que, este no se compran el juego porque no tienen dónde jugarlo eso les pasa a muchos y pues la verdad, yo por eso me compré la Switch de hecho, creo que un motivo no me acuerdo si lo dije en el video cuando me compré la Nintendo Switch que, no sé, no me acuerdo cuándo lo subí pero hace tiempo, este, me compré la Switch como regalo de cumpleaños para mí mismo y pues, uno de los motivos era para jugar los próximos juegos de Pokémon porque, bueno, tenía mi Nintendo 2DS que, bueno, pues, jugué todavía los juegos de Pokémon Sol y Luna no compré el último juego que sería, pues, el de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna no los jugué pero es básicamente lo mismo, ¿no? de Pokémon Sol y Luna pero, de ahí, a la Nintendo Switch ya compré el juego de Pokémon Let's Go Pikachu que me hace falta terminarlo pero, pues, también me gustaría continuarlo aquí en el canal no sé si les gustaría antes de que lleguemos a la fecha de Pokémon Espada y Escudo este, que continuemos Pokémon Let's Go Pikachu y, pues, lo terminemos que creo que no es muy difícil de terminar o sea, en un ratito me lo podría terminar yo solo aquí en mi casa pero, me gustaría traérselos pues, por aquí al canal así que, también, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y, pues, sinceramente no le estoy prestando mucha atención aquí al trailer pero, está sorprendente ahí está el legendario ahí está el perrito este ¿cómo se llamaba? Zamacenta o algo así, ¿no? bueno, mírenlo aquí está, está genial, eh están geniales de hecho, me tengo que aprender los nombres de los nuevos Pokémones porque yo siempre yo me acuerdo que cuando era pequeñito me aprendía me aprendí el rap de Pokémon o sea, si se acuerdan el... no sé por qué estoy desvariando aquí con esto pero, no sé si recordarán que antes en la caricatura pues, ponían al final de la caricatura el rap de Pokémon y, pues, te iban enseñando pues, todos los primeros 150 Pokémones pues, yo me lo sabía todos y después con las demás generaciones pues, más o menos lo mismo al ir jugando los juegos una y otra vez pues, te vas aprendiendo los... los nombres de los Pokémon ¿no? así que, bueno pues, yo creo que por aquí podríamos ir dejando este video porque, pues tampoco quiero hacerlo muy largo simplemente, pues les quería avisar que ya casi, casi que ya casi, casi está aquí el nuevo juego de Pokémon o los nuevos juegos de Pokémon Espada y Escudo aunque yo siempre los considero como un mismo juego o sea, Pokémon Sol y Luna también me parece como que es un un mismo juego solamente que partido pues, en dos mitades ¿no? que, bueno se necesitan mutuamente para completarse el Pokémon Espada y Escudo también va a haber Pokémones que solamente salgan en Espada y Pokémones que solamente salgan en Escudo aunque no se necesita 100% tener los dos juegos para completarlos porque siempre hay manera de intercambiar con tus amigos y, pues, todo esto ¿no? ya lo sabrán si ustedes también son fans de Pokémon o si por lo menos han jugado algún Pokémon en toda su vida así que, miren nada más aquí tenemos nuevos personajes los gimnasios ya se filtraron también los gimnasios este, cómo van a venir el orden y los tipos de los gimnasios pero bueno ustedes mismos pueden buscar esas filtraciones simplemente pongan así filtraciones Pokémon Espada y Escudo o, creo que sí con eso les va a aparecer un montón de filtraciones y ya está ustedes ven lo que más les interese si a ustedes les interesa ver la última evolución de los iniciales o las evoluciones de los Pokémones iniciales del juego Escorbunny Escorbunny va a ser mi Pokémon eh Escorbunny el conejito o conejita no sé lo que sea pero bueno siempre me gustó me gustó un montón desde que vi el trailer no sé ustedes siempre los Pokémon de tipo fuego fueron mis favoritos y, pues, creo que ya estoy haciendo demasiado largo este video tal vez haga un corte por aquí porque, bueno, pues como que me estoy dejando llevar por la nostalgia que, bueno, en este juego este juego viene cargado de nostalgia otra cosa que les quería decir porque hay un montón de cosas de Kanto y, bueno, ya saben que Kanto sería de las regiones o, a ver sería de las regiones más queridas de todos los juegos de Pokémon siempre hacen como un remake de Pokémon Rojo Fuego y cosas así, ¿no? de Pokémon Rojo ya tuvimos Pokémon Let's Go Pikachu y, pues, también se viene creo que otra otro remake de una de las sagas más importantes de Pokémon y se lo están guardando para el próximo año creo así que, bueno el caso es que Kanto también es uno de los sitios más queridos y, pues, viene cargadito aquí en el juego de Pokémon Espada y Escudo este, vienen un montón de Pokémones de Kanto con nuevas formas con, con todo o sea, viene con toda la nostalgia por aquí así que, bueno ahora sí ya voy a terminar este video porque si no no paro de hablar y, pues, ya saben si les gustó si quieren que traiga este juego al canal simplemente apóyenlo con su suculento like y, bueno, pues eso me alegraría la vida así que, sin nada más que decir nos vemos en el siguiente ¡Chao!